hola amigos como están y bienvenidos a ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez vamos a estar hablando de una nueva película de michael bay cosa increíble pero si vamos a estar hablando de ambulancia la nueva película de michael bay protagonizada por jay gillenhall así que comencemos bueno para quienes se tomen estas cosas en serio porque creo que una película de michael bay no puede ser tomada en serio tiene pelis buenas tiene la roca tiene pain and gain que es un peliculón para mí o sea si quieren algo bueno de michael bay dejen de ver esta basura llamada ambulancia y vayan a ver pain and gain que es excelente gran película un enorme guión bueno ambulancia es lo que temíamos que fuera es exactamente lo que pensábamos es una película súper estúpida llena de acción y llena de momentos súper estúpidos y no sé está bien para verlo una vez y descartable es un cine completamente descartable me sorprende que jay gillenhall haya entrado acá me quisiera ver cuánto le han pagado para para hacer ese personaje porque el tipo es un gran actor de verdad no sé qué está haciendo en una película de michael bay yo pensaría por lo menos es una buena película de michael bay como la roca pero no no lo es es una película x como cualquiera de sus últimas películas como esta de escuadrón 6 aunque a diferencia de escuadrón 6 al menos ambulancia si es entretenida es así la terminé porque escuadrón 6 les juro que intenté dos veces terminarla y las dos veces me quedé dormido ya sé que no es excusa no pero o sea me aburrí tanto que no me dio ganas de continuarla ya dije de la mierda no voy hace aburrido a ryan reinos imagínense lo mala que tiene que ser una película para que ryan reinos sea aburrido a ese nivel es escuadrón 6 esta película ambulancia al menos tiene cierta gracia al menos es entretenida como que si apagas el cerebro la puedes disfrutar porque hay escenas que son absolutamente estúpidas el final es una estupidez completa es el clásico american story que no el tipo salvó mi vida la musiquita en fin una estupidez es lo clásico de michael bay es un michael bay pero sin esforzarse un carajo haciendo lo que sabe hacer y punto bueno tiene cosas buenas la película si por ejemplo hay una buena escena de una niña accidentada al inicio que es bastante fuerte porque cualquiera que está de un accidente de tráfico sabe que estas son escenas que se ven todos los días y que es bastante difícil de manejar creo que michael bay lo hace bien acá da una escena que es bastante emocionante y además que isa también hace bien el personaje y logra darnos pues una primera imagen de esta paramédico que logra manejar muy bien las situaciones de emergencia y sobre todo una tan complicada como una niña con un fierro atravesado en el estómago pero esta escena al igual como va a ser una constante en toda la película se jode porque después le metemos un chiste para relajar no hey you want some enchiladas bordo el racismo todavía esa ese chiste pero bueno en fin no le vamos a meter un chiste para relajar eso es otra cosa los diálogos son horribles son súper artificiales no importa creo que ni ni anthony hawking y los grandes luminarias de la actuación podrían hacer sonar reales esos diálogos tan estúpidos están hechos por computador hasta parecen hechos por una inteligencia artificial no todos hay por ejemplo un par de referencias bastante buenas como por ejemplo al inicio hay dos policías conversando sobre la roca en la película la roca y el otro tipo dice a la roca si es un actor antes era luchador o sea hay momentitos haciendo donde si te hace gracias sobre todo y el enjaltamiento y de muchos momentos en donde explota y está gritando todo loco tiene gracia la película yo no podría decir que no pero ya llega un punto en que es súper estúpida o sea hay un punto créanlo o no en el que hacen una operación en una ambulancia en plena persecución olvídense o sea todo está contaminado con armas a un lado el tipo se despierta en mitad de la operación y ve que la chica está con el medio brazo adentro de él y en lugar de manejar la situación con estrés lo que hace el otro tipo es meterle un puñete para que se vuelva a dormir porque supongo que eso se puede hacer en cualquier situación así que ya saben muchachos está en una situación en la que el amigo está con una pierna rota si no quiere evitar su puñete y listo en fin que le hacen la operación que ojo la operación tampoco porque ella no sabe hacer la operación entonces qué hacemos vamos a hacer una teleconferencia con los mejores cirujanos y todos están en una puta pantalla de celular que a la vez está en una puta pantalla de laptop que a la vez los está guiando en una videoconferencia es una estupidez es una estupidez recuerden que esto está durante la persecución atrás hay policías todo y la ambulancia está en camino que deben ser por cierto los mejores caminos que envidia eeuu que hasta las calles más desoladas están bien pavimentadas seditas no no hay movimiento no hay turbulencia acá la calle principal de mi ciudad está llena de huecos o sea recién el año pasado la han parchado hasta entonces estaba llena de huecos entonces una ambulancia que pasa por ahí no puede hacer una operación eso bueno en fin en fin no es no es lo más increíble porque encima el guión se le ocurre que además de ponerte en esa situación súper estúpida se le acabe la batería a los a la laptop y a la gente que lo está guiando se le acaba la zapada y le dice oye vieja tú sabes tú sabes tú puedes ya entonces saca su vaso de policía y el vaso revienta reviente en su mano y como como hago para para tapar la hemorragia pongo un literalmente aunque ustedes no me crean se saca un gancho de la cabeza del cabello y con eso detiene la hemorragia ahora ustedes dirán claro pero está lleno de virus bacterias también pensé eso eso no se puede hacer la has metido tu mano en la mitad de un tipo no te has lavado las manos eso debe estar una una peritonitis asquerosa en media hora pero no el guión dice que el policía sale bien así que la escena más estúpida de la película la escena más estúpida y eso es decir mucho porque muchas escenas estúpidas comenzando con el robo que hasta hasta la parte de heist digamos los hermanos el veterano la 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 como que es súper estereotípico pero al menos es interesante la parte del heist la parte del asalto al banco o sea sabes que se va a joder primero por el tráiler porque ya sabes que en la ambulancia sólo hay tres personas y segundo porque el equipo desde que te lo presentan está lleno de estúpidos lleno de inútiles lleno de gente que no confía en una al tipo al hermano lo mete a la misión en ese mismo día en ese mismo sin decirle nada previo ya necesito un conductor vas a ser tú qué mierda o sea que van a robar un banco eso se tiene que hacer con anticipación bien planeado bueno la cosa que sale mal y los tipos comienzan a disparar de la nada todo se va a la mierda acá hay una buena escena en donde atropean a un tipo y el tipo sale así con el cuerpo hecho mierda con la mitad del cuerpo destrozado una locura bien fuerte esa parte a otra cosa acá es la regla de Michael Bay no sea todos los autos deben ser lujosos vistosos y así o sea ves los carros de la policía no hay una sola patrulla normal todos son audis todos son pinches carros lujosos así de 10 millones de dólares todos todas las patrullas hay patrullas blancas son bonitas patrullas hasta bicicletas bicicletas con pinches con pinches lucecitas de policía es una locura la cantidad de autos lujosos que hay ahí hasta para policías acá uno ve y uno de tercer mundista ve su patrulla arreglada 50 veces no con un parche con la luna una bolsa de plástico en la luna y ahí en eeuu tienen las patrullas más lujosas del mundo en diferentes colores por cierto hay unas patrullas blancas también por ahí ah hay un diálogo de imagínense esta calidad de diálogos no hay un diálogo donde dice yo no quisiera estar aquí bueno yo no quisiera tener herpes pero tenemos que lidiar con lo que tenemos le dice que no viene a nada la conversación no viene a nada no sé por qué tuvo que decir yo no quisiera tener herpes qué mierda no tiene ningún sentido esa conversación es como que un chiste metido ahí por las huevas después todo surge como el manual o sea va a haber un jefe estúpido de la policía que lo va a querer detener lo va a querer engañar lo va a querer que va a ser como que el antagonista entre comillas pero a la vez no es tan antagonista me cayó bien el perro tiene un perro gigante también ahí que bueno es simpático al menos el animalito hay un par de escenas también que quiero contarles que son súper estúpidas una es el tipo hablando con su esposa en plena persecución y justo justo frente a la chica que justo pregunta por su esposa sí sí conseguí el trabajo conseguí el trabajo momentos emotivos armados pero en un guión 1.0 pues eso lo hace un estudiante de cine un estudiante de escritura básica como armamos no vamos a construir la situación no vamos a ponerle matices a los personajes vamos a hacer que en su cara le diga que no la esposa no sabe que consigue un trabajo porque es muy buena gente y la situación y encima es un veterano pobrecito se ha visto obligado por el seguro y el sistema a robar un banco que es una idea que te meten en toda la película el personaje cae mal justamente por eso al menos jay gillenhall como el hermano loco es loco pues sabes que va a ser lo necesario para sobrevivir en cambio este tipo ataca a su hermano arriesga su vida literalmente por la por salvar solamente a los rehenes se mete en una balacera terrible en un taller por salvar a los rehenes cuando detenían todo para irse con el dinero porque tienen que resaltar que es buena gente encima le disparan le dispara a una de las rehenes le dispara a isa gonzález está yendo el tipo que se acaba de sacrificar acaba de arriesgar la vida por salvarlos abre la puerta y isa le mete un balazo y jay gillenhall que como debería ser debería ahí mismo rayarse porque todo lo que ha hecho es por el hermano y el hermano acaba de ser atacado por los rehenes debería haber matado ahí mismo a los tipos pero no porque es una película de michael bay tienen que ganar los pichos bueno entonces no esperen un giro inesperado no esperen algo creativo va a acabar como ustedes se suponen que va a acabar la chica sale de su chamba y ahí termina la película con la chica saliendo de su chamba una mierda una mierda una total mierda si quieren ver algo entretenido vean otra cosa de michael bay vean la roca de nuevo vean vean pain and gain que es un peliculón pero no vean esta basura ambulancia no sé hay mucha gente no que michael bay le ha hecho un homenaje a los a los a los paramédicos les hizo una peli no no hablan ni de los paramédicos hablan más de los hermanos los rateros la paramédico es un personaje súper secundario que que encima está tan mal escrito que la chica lo hace bien a isa gonzález lo hace bien pero el personaje está muy mal escrito a veces es muy firme a veces es no a veces se escapa a veces vuelve una tremenda basura de guión una basura de de película en fin vamos a darle la calificación mi calificación es un 4 por el esfuerzo pero el resto de película no no me jodan gente si quiero divertirme veo hay diversión de calidad no tienes que comerte la primera caca que hace michael bay para entretenerte o divertirte no si te gusta el cine de acción fácil si repito apagas el cerebro y solamente la vas a vas a aceptar todo lo que la película te de pues genial lo vas a al menos es entretenida por eso va el 4 porque al menos es entretenida o sea no me aburrió y no llega un punto en el que la quiera dejar a diferencia de escuadrón 6 así que a nada pero por el resto es un desastre ni jay gillen ha la salva todos exagerados giros estúpidos estúpidos más otro estúpido una basura en fin muchachos eso fue todo por el día de hoy espero que como siempre se hayan divertido entretenido e informado ya saben que pueden unirse al patrón del canal de sé que jodo mucho pero por favor apoyennos estamos muy cerca nuestra segunda meta solamente faltan 8 dólares y hay membresías desde los 2 dólares y con eso ya tienen pues acceso primero a las encuestas para escoger los temas de todos los podcast en el canal y también acceso al grupo de telegram donde podemos conversar prácticamente todo el día con los muchachos y compartir contenido críticas sugerencias y demás cosas por ahí así que los invito a irse al patrón vayan a la descripción ahí tienen todas las ventajas de igual forma agradezco a todos los que se están suscribiendo vamos rumbo a los 19 mil recuerden que la meta de este año es llegar a los 20 mil suscriptores así que con fe gracias a todos los que comparten a los que comentan y a los que dejan su like a todos agradece muchachos un gran abrazo a todos cuídense y nos vemos nuevamente la próxima vez chau chau chau